Buenas noches y bienvenidos. Comenzamos con la información en vivo en Telepaís porque la policía allana la casa de Evo Morales en la zona de Achumani, zona sur de La Paz. Juan Ramón Flores tiene el informe. Pablo, nos encontramos en la calle 31 de Achumani. En este momento la policía ha hecho un allanamiento, un domicilio particular que era usado por el expresidente Morales Mayor. Buenas noches. Se ha encontrado documentos, un CPU se está secuestrando, ¿no? Sí, muy buenas noches. Hemos ejecutado un allanamiento emitido por autoridad jurisdiccional correspondiente para poder ingresar a este domicilio que de acuerdo a la información que teníamos habría sido objeto de traslados muy sospechosos en horarios nocturnos y de la madrugada. En tal sentido, en el allanamiento hemos encontrado bastantes enseres personales del señor Evo Morales. Hemos encontrado equipos de gimnasia, equipos de tomografía, perdón, o de ecografía que se utilizaban en la misión médica cubana y bastantes enseres personales del señor Evo Morales. Mayor llama la atención que este lugar era usado de forma muy particular del presidente Evo Morales, del expresidente, y también se encontraban bastantes cuadros, efigis, prácticamente era hasta un culto a la personalidad, ¿no? Sí, es llamativo todos estos elementos que hemos encontrado. Era un lugar que era utilizado de manera muy discreta. No asistían a este lugar vehículos oficiales de acuerdo a la versión de los vecinos. Sin embargo, hemos podido dar con este lugar y poder encontrar todos los elementos que él guardaba de manera personal. Como usted dice, son bastantes elementos que están relacionados con sus viajes, tanto al interior del país como al exterior. Mayor, ¿cómo es que se da con este lugar? ¿Es un trabajo de inteligencia? Sí, es un trabajo investigativo que estamos haciendo dentro de los casos que estamos investigando en la FELCC, y bueno, es fruto del trabajo investigativo que estamos realizando y la coordinación con el Ministerio Público. Mayor, nos acompaña por favor, si nos describe usted que ha estado aquí encabezando este operativo, ¿qué se podía encontrar en este lugar? Aparte de lo que nos ha dicho ya. Bueno, este es el vestidor donde hemos encontrado cierta documentación que va a ser analizada para ver la pertinencia en el caso que estamos investigando, y enceres personales. Como ustedes pueden ver, hay enceres de aseo que nos dan a entender de que este lugar sí era visitado frecuentemente y que se utilizaba ocasionalmente en horarios nocturnos. Llama la atención que, bueno, la mayoría de los muebles y el acabado de este departamento, de este domicilio de tres pisos, tiene bastante cosa, ¿no? Sí, bueno, se va a realizar seguramente una valoración, pero como ustedes han podido observar a primera vista, se ve que los muebles y todos los enceres que se encuentran en este lugar son de bastante alto precio, ¿no? Hay varios dormitorios también, ¿no? Sí, sí, es un domicilio bastante amplio y muchos de los dormitorios están siendo utilizados como depósitos. Entre los documentos mayores, ¿se ha podido detectar algunos títulos? ¿Había un libro relacionado con las Fuerzas Armadas? Sí, sí, se ha secuestrado bastante documentación que va a ser analizada durante la investigación que vamos a realizar de gabinete y vamos a ver la pertinencia en todos los actos que estamos investigando. Mayor, ¿en este lugar estaba cuidado de alguien o estaba vacía la casa? No, no, en el momento del allanamiento el domicilio se encontraba deshabitado, cerrado con llave y hasta el momento no se ha personado a ninguna persona, ningún otro ciudadano que haya sido cuidador o algo por el estilo. En tal sentido, este domicilio va a quedar precintado y con custodia policial. ¿Se ha podido hablar con los vecinos del lugar acá? En entrevistas se ha podido evidenciar de que los vecinos tenían cierta idea de que había movimientos sospechosos y ellos han sido quienes han detectado que existían en horarios no habituales bastantes movimientos que trasladaban muebles y también estos elementos van a ser anexados a la investigación. Mayor, entre los documentos, ¿hay alguno que llama la atención, algo que esté relacionado con los últimos conflictos tal vez? Hemos encontrado documentos de actos sediciosos que van a ser analizados y van a ser puestos en conocimiento del Ministerio Público. Esos documentos de actos sediciosos, más o menos, ¿qué dicen Mayor? Bueno, son documentos que están relacionados con otros países de hechos que están relacionados con revoluciones y otras situaciones similares. Bien, Mayor, muchas gracias. Estamos haciendo el recorrido acá a esta casa ubicada en la calle 31 de Achumani. Hay bastantes libros. En este momento había documentos acá que ya agentes del DASI han secuestrado para su análisis. Acaba de decir Mayor que son relacionados con actos sediciosos, según el Mayor. Los títulos decían eso. También otro libro que decía cómo controlar a las Fuerzas Armadas. Bien, este allanamiento se hizo gracias al trabajo del Departamento de Análisis Criminal de Inteligencia y también agentes de la División de Corrupción Pública de la Fuerza Anticrimen. Vemos, estamos en el tres pisos, estamos descendiendo al segundo piso. Bastante lujo acá. Las grajas son de madera. Hay puertas también con acabado, con acabados, bastantes llamativos. Vemos, lo que llama la atención es que en todo el recorrido que hemos hecho en este domicilio hay varias efigies, cuadros, todas referentes al expresidente Morales. También fotografías con Fidel Castro, con Hugo Chávez. Bueno, este es el allanamiento que se hizo en horas de la tarde. Durante todo el día han estado trabajando, según nos indica el Mayor, identificando algunos indicios. Acaba de decir que algunos documentos son relacionados con los últimos conflictos que fueron entre octubre y noviembre, con los actos sediciosos que la policía aún investiga. Bien, estamos ingresando a un depósito, a un depósito donde se ha encontrado bastante ropa del exmandatario, cuadros. Está aquí también la clásica chamarra con la que se la veían varios actos. Hay cascos de minero. Nuestro camarógrafo está entrando a una especie de jacuzzi que está en este momento con un box, un box, un baño. También en este lugar se han secuestrado algunos documentos. Un documento y, bueno, aquí bastante ropa que ha dejado abandonada el expresidente Evo Morales. Bastantes implementos personales, gorras, chamarras, sus implementos deportivos. Este es el segundo dormitorio. Y en la primera planta vamos a hacer el recorrido. Si nos acompaña la cámara, la primera planta vamos a ir hasta el gimnasio. En este momento vamos a estar. Estamos descendiendo. Son máquinas multiuso de gimnasio que están aquí en la planta baja. Son tres máquinas de gimnasio, cuatro máquinas de gimnasio. Una trotadora, una máquina multiuso. Hay máquinas de spinning. Hay aparatos para medir la presión. También, si nos enfocan de acá, estamos acá ya en el primer piso. Ahí están las máquinas de gimnasio. Bastantes álbumes, bastantes fotografías y cuadros que se ha podido observar. Hay bastantes adornos que en este momento, esto va a ser, según el mayor Guarachi, va a ser secuestrado para fines de investigación en este momento. Vemos los detalles. Por ejemplo, estamos acá. Bastantes implementos que eran usados por el expresidente Evo Morales. Compañeros. Usted puede ver en imágenes lo que pasó. La policía determinó allanar esta vivienda que es del exmandatario Evo Morales. Se encontró varios objetos personales. Esto es en la zona sur. Nos enfocamos en la zona de Achumani, en la 31 de Achumani. Como usted puede ver, se encontraron fotografías, ropa, equipos deportivos. También un tomógrafo. Hablamos de equipos de salud que se asegura que fueron trasladados a ese lugar. Y todo esto se da ante la denuncia de vecinos que llamaron a la policía y decían que había un movimiento inusual en esta vivienda y que ingresaban todo el tiempo personas y a cualquier hora, incluso en la madrugada, para ingresar cosas, objetos, máquinas. Como usted puede ver ahora en las pantallas, estamos con el relato de Juan Ramón Flores para que vea lo que está pasando ahí en esta vivienda de la zona de Achumani, en La Paz. Adelante, estamos con usted. En este momento la policía continúa haciendo la requisa. Enseguida nos informan que va a llegar el ministro de gobierno para dar más detalles de este allanamiento, de este hallazgo que ha sido descubierto en esta fecha aquí en la calle 31 de Achumani. Vemos esta máquina de gimnasio bastante moderna. También vemos cuadros, hay cajas con acabados llamativos. En toda la casa, como les repito, hay cuadros alusivos al expresidente Evo Morales, a Hugo Chávez, a Fidel Castro, a adornos. Una casa bastante discreta, nos comentaba el mayor. Vamos a comenzar también con el fiscal que está a cargo. Bueno, en este momento está ocupado, pero bastantes adornos. Acá en este domicilio de tres pisos en la calle 31 de Achumani, compañeros. La justicia ordenó el allanamiento, se encontró mobiliario, que sería en la residencia de San Jorge. Los vecinos dijeron que los obligaron a quitar las cámaras de seguridad, Juan Ramón. Hay documentos, libros referidos a terrorismo y sedición, según informó la misma policía. Pero un dato que llama la atención, Juan Ramón, es que decían que se los obligó a quitar las cámaras de seguridad. Juan Ramón, con usted nuevamente. Sí, evidentemente se ha podido colectar bastante documentación de posibles planes subversivos, planes de planificación posiblemente con otras personas. Y van a ser cotejadas y sometidas a un minucioso análisis para poder determinar y se haga el informe que corresponda. Doctor, en este domicilio, ¿quiénes vivían? ¿Vivían solamente el presidente Morales o con quién más habitaba este domicilio? No podemos asegurar si habitaba o no, pero de que tenía reuniones, sí, porque se ha encontrado ropa de él, se ha encontrado fotografías, se ha encontrado inseres de uso personal. Entonces, es el aspecto de que sí, seguramente él venía, habitaba o tenía reuniones en este inmueble. Doctor, ¿este domicilio era de propiedad del señor Evo Morales o de quién es? Vamos a averiguar, vamos a investigar ese hecho a través de la Alcaldía Municipal de La Paz, derechos reales, ya que según el reporte de los vecinos de esta calle, de la calle 31 a Chumani, sería casa Evo Morales. Doctor, ¿qué va a pasar ahora con los documentos que se han secuestrado, los muebles y varias fotografías? No, en cuanto a los documentos, se va a hacer un cotejo. También se ha secuestrado una laptop, un CPU, el cual va a ser sometido a pericia y va a pasar a los pericios informáticos del IDF. ¿En el momento de hallamiento se ha encontrado personas que habitaban ese lugar? ¿Quiénes estaban cuidando la vivienda? No, no había ninguna persona habitable en este inmueble, por esas razones que se ha procedido, conforme a ley, a sacar un allanamiento, un mandamiento de allanamiento y se ha ejecutado la misma. ¿Se va a presentar algunas medidas de seguridad este domicilio? No tenía, no hemos podido detectar algunas medidas o cámaras de seguridad y evidentemente sí se va a presentar este inmueble. Bien, ese es el informe en este momento del fiscal a cargo de esta investigación, va a quedar precintado este domicilio y enseguida viene el ministro de gobierno para ya dar más detalles de este hallazgo acá en la calle 31 de Chivani.